aquí preparando unos pescados para freír estamos poniéndole ajo cebolla y sal para condimentarlos y salgan bien ricos estos pescaditos estos se llaman palometas yo la conozco como palometas y nos vamos a revolver bien bien para que se mezclen todos los sabores de los condimentos aquí ya tenemos la olla para preparar un rico caldo ya está bien caliente y le vamos a poner el tomate y el chile para el color del caldo vamos a sazonar bien a freír bien rico este chile para que agarre un buen sabor aquí ya tenemos el caldo listo ya le pusimos el agua y ahora aquí le vamos a poner el pescado está todo congelado pero es pura cabeza de pescado ya está limpia ya está bien lavadita y le vamos a poner también pulpo los de los pulpos bebés también están congelados también le vamos a poner camarones en esta ocasión no le voy a poner verduras sólo puro marisco y le vamos a poner jaivas Pues ya quedó lleno de mariscos. Y así quedó. Vamos a ponerle la sal. Y es lo único que le falta, la sal. Pero vamos a dejar que hierva un poquito y enseguida le ponemos la sal. Pues ya tenemos el aceite caliente y ahora vamos a freír los pescados. Vamos a ponerle el aceite caliente. Vamos a ponerle el aceite caliente. Vamos a ponerle el aceite caliente. Así quedó el caldito de mariscos. Ahí está la olla. Y aquí estamos terminando de freír los pescados que nos faltan. Vamos a ponerle el aceite caliente. ¡Vamos! Gracias por ver el video.